Yeah, 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 Slash is the Almighty Eye Señoras, señores, sean bienvenidos a la exquisita escucha de estos versos elegidos Selección uno por uno, personal cualificado A mi lado viene el duende pa' explicarle de que vamos Soy al lado del archaón pa' contarte de que vamos En el capítulo anterior decimos no somos hermanos Ahora hemos vuelto pa' ponerlo más difícil Solo nos hace falta un boli, una mano y un MC Un boli, una mano y un MC Un cuaderno pa' escribir las cosas que hay que decir Una mente que deambula, una silla, un escritorio Una sangre que circula y un nuevo episodio El miedo conduce al odio y el odio al lado oscuro Alguien va subiendo podio y alguien va oliendo culos y seguro Mi flow te atrapa, la palmo en Shea y la palmo en Papa Y ya lo ves, de palmarla nadie escapa De palmarla nadie escapa, quieres volar sin capa No encuentras tu camino porque has perdido el mapa No te quiere tu papa ni tampoco tu familia Tú te quieres matar pero tienes necropobia Piensa en positivo como es lo que tenías ¿Acaso tú querrías seguir llevando esa vida? Senta tu cabeza y deja esperar sabana Piensa en lo mejor, vuelve filosofía urbana Filosofía urbana Yeah, yeah, la bomba les hemos visto Así que ahora no se escondan la vieja escuela Los tiempos de la guillotina Dejan secuela Eso va cerca de las finas si no te enteras Hey, porque debes de estar sordo No me la escuela Los dos caminos lo harán gordo Picando escuela Como jinetes a la carga Gastando suela En HH Group descarga En HH Group descarga La mierda más amarga Por grabar otra maqueta Porque el corazón la encarga Y porque nos da la gana El 7 no te asmanda Porque ahora nosotros nunca vamos a abandonar Tú se lo has dejado Y yo no lo entiendo Diciendo que eres rapper Solo en ciertos momentos Está un sentimiento Que se lleva adentro Eres un experimento Yo te escucho y me ofendo Yo te escucho y me ofendo Llevas mucho mintiendo Te cabe en la boca un carcucho de Nintendo Así que calla Hasta el más tranquilo estalla Si se le tocan las bolas O si le metes mucha tralla Así que vete, vete Coge tu maleta y ve Las personas como tú Me queman como un soplete Aprendimos Vinimos, vimos, vencimos Por favor Que Dios dijo hermanos Pero no primos Que Dios dijo Hermanos pero no primos Convierto mi cuerpo en polen Y mi sangre en vino Con un boli y un papel La vela da perfecta Lo que escribo está bien Si al escucharme te molesta Si dices que soy malo Que soy feo y me detesta Y luego estás por día Escuchando mi maqueta Vendrás llorando penas Con historia y cosas de esas Llevamos casi 10 años Tú que nos vas a contar ¿Qué me vas a contar chiquillo? Tienes todo el flow Del comentarista de humor amarillo Y muy a cuchillo Por vosotros uno a uno Por vos blanco De talco Cuando me cuesta el culo Y no hay ninguno Calado ni azo Eres más fuerte Estamos aquí de siempre Cabrones permanentes Odio tanto a algunos Que hasta les deseo la muerte Todo lo contrario es decir Más alegro de verte Más alegro verte Que genioti también cojones Nos subimos al escenario Y damos nuestras lecciones Cantamos nuestras temitas Y al final nos quedan guapos No te creas que es tan fácil Que esto termine chapo Chapa tu boca y nachanto Si no soy el que mando Coge la vara en mano Que yo fui el que lo envió Play en el reproductor Y porta pega sartos Son reglas que no acabo Porque ahora somos los capos En esto somos los capos Quedamos dos veces al año Pensar ya lo hacemos así de guapo ¡Gracias!